Buenos días a todos, Diana, Yamil, qué gusto tenerlos aquí en Pereira. Soy Ayrana López, candidata a la Alcaldía de Pereira por el Centro Democrático. Soy profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales del Externado de Colombia. Tengo experiencia en lo público, en lo gremial y en lo empresarial. Soy casada hace 20 años, tengo dos hijas maravillosas, Isabela Sepúlveda, aquí presente, y María Antonia, de 15 años. Mi experiencia en lo público, en lo gremial y empresarial, me da la capacidad, la experiencia, la firmeza para poder gobernar esta ciudad. Mi propósito principal es que esta ciudad que va muy bien y que está avanzando, que avance más. No solamente desde el desarrollo económico, sino también muy articulado con el desarrollo social. Tenemos indicadores rojos que realmente nos están doliendo, y cuando yo hablo de esos indicadores rojos, hablamos de que detrás de cada indicador hay personas, hay familias, como lo nombraban ustedes, el tema de la drogadicción, la salud mental, el suicidio, son temas que realmente nos ocupa. Mi objetivo principal es que Pereira, que va muy bien, sea referente a nivel nacional y a nivel internacional, y que sea una ciudad de oportunidades para todos. Muchas gracias. Candidata Carolina Bustamante, reitero, el candidato Salazar y el candidato Maya no asistieron a ese debate. Hemos dejado en su lugar los atriles que les corresponderían si hubieran querido valorar a este auditorio y al que los ve y escucha a través de las ondas y del streaming. Y agradezco de paso a Paseo del Prado Centro Comercial, a la Gran Ferretería y a la Universidad Tecnológica de Pereira, por hacer posible con su auspicio este escenario. Candidata López. Completo, no tengo absolutamente ninguna investigación en este momento. Ni sanción alguna. Ni sanción alguna. Carolina Bustamante. Buen día a todos, de verdad mil y mil gracias por esta invitación, poder estar aquí compartiendo con ustedes estos minutos. Soy fiel seguidora suya, Diana. Me ha tocado perder los programas por temas políticos, pero bueno. No, pero no, 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 por favor es a Diana porque yo ya hago una escena de celos. Y a Yamil, mil gracias también. Si hay equidad de aquí para allá, tiene que haber equidad de allá para acá. Acuérdense que competimos de noche, colaboramos. No podía dejar pasar estos minutos para decirle de verdad. Bueno. ¿Qué es la política? Políticas. De verdad, hoy me tengo la camiseta puesta haciendo política compleja, porque es demasiado difícil hacer política en la ciudad de Pereira, y me estoy enfrentando a estas maquinarias y a estos dinosaurios de corrupción, porque hace 20 años no tenemos una alcaldesa. Y pienso que hoy la mujer también puede gobernar muy bien los destinos de la ciudad, de una forma honesta, transparente. Además, hoy tenemos unas cifras en deserción escolar bastante complejas. Tenemos más de 3.000 niños en las calles. Y mi programa bandera será la educación. Esa transformación social desde hacer cumplir la ley de transición y la educación inicial para todos nuestros niños. Candidato Botero, por favor. Buenos días, agradecer la invitación. Mi nombre es Carlos Botero, soy médico de profesión, gerente de servicios de salud, especialización. Trabajo desde los cuatro años. Y he logrado, obviamente, trabajar en el sector público y privado. ¿Desde los qué? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. A los cuatro años yo limpiaba botas en una cacharrería. Por gusto, no porque me gustaba trabajar, me gustaba participar. Pero el trabajo infantil no es… Está prohibido. Yo limpiaba botas y me daban algo por limpiar botas. Pero desde los cuatro años he tenido la vena comercial, empresarial y desde esa época de trabajo. Pero también estudiaba, obviamente. Hacía en los ratos que no estaba estudiando. Soy médico de profesión. Yo también tuve la oportunidad de gerenciar el hospital de Dos Quebradas tres años, convirtiéndolo en un segundo nivel. Luego el San Jorge de Prida, en la época más crítica de este hospital. Lo sacamos adelante, pero lo más importante fue que lo humanizamos. Dos veces gobernador del departamento de Rizaralda y viceministro de Ambiente en lo público. Y he sido gerente de muchas empresas en el sector privado. Soy consultor también a nivel nacional e internacional en materia de salud. Y quiero regresar a un año y medio para la ciudad. Encontré que estaba socialmente mal la ciudad. Y por eso decidí no dar la espalda y seguir trabajando en el tema político. Tengo investigaciones, sí. En la Procuraduría y en la Contraloría sí las tengo. Específicamente, ¿por qué? Ayer me cerraron una investigación porque un anónimo planteó que en el 2014 la ejecución del departamento había sido 81% y que eso era poca ejecución presupuestal. Y ayer me la cerraron, ayer me la cerraron, me notificaron que estaba archivada porque ni siquiera en la ley dice que es poca, alta o mucha ejecución presupuestal. ¿Esa fue la que le cerraron? ¿Cuál es la que han abierto? Que tengo abierto, SINDETEN en la Contraloría, que nunca estuvo involucrado y hace seis meses me he involucrado en la SINDETEN. ¿Qué es SINDETEN? Es el laboratorio para la creación de piezas aeronáuticas en Colombia, en Rizaralda. Estamos exportando en este momento y vendiendo a la Fuerza Aérea Colombiana 120 piezas de helicóptero, de los cuales generaron 2.100 empleos por esa tarea que pagamos con regalías y el problema de ejecución no del contrato. ¿Pero por qué la Contraloría le abre esa investigación? Yo no estaba involucrado. ¿Qué es SINDETEN? En el año 2012 había un desempleo del 24%. Empezamos con los niños a investigar qué se podía hacer y bajamos del 24 al 11% el desempleo. ¿Cómo lo hicimos? Creando un laboratorio, en caso específico, para metalmecánica. Resulta que la metalmecánica estaba en problemas, que son 27.000 empleos en Pereira y en Rizaralda, y tenía problemas de competencia con la INDA y con la China. La Cámara de Comercio de Dos Quebradas planteó una propuesta de solución. ¿Qué propuesta de solución es buscar en la industria aeronáutica, construir piezas aeronáuticas para disminuir la dificultad que tenía el tema de carros y motos? Entonces, se hizo un proyecto por regalías que tiene siete filtros para llegar al proyecto allí. Se aprobó el proyecto de regalías y lo que están investigando es un tema de ejecución. Porque decían cosas como esta, que la Cámara de Comercio iba a colocar el local, y el local lo colocó, pero a través de un leasing. La contadora dice que no es de la Cámara de Comercio, porque está en eso. Y otro tipo de temas de ejecución, más no de, obviamente, ni de contratación, ni de la aprobación de regalías que está. La Nación Nacional acaba, hace ocho meses, planteó que era el segundo o tercer proyecto más importante del país en materia de ejecución de regalías en Colombia. Bueno, vamos con el candidato... Carlos Alfredo Crosby Ferro, ingeniero civil, nacido en Pereira, casado, hace 42 años, tres hijos, tres nietos. Ejercí mi profesión de manera privada durante muchos años. Fui funcionario público recién egresado a la universidad, nunca tuve problemas. He militado siempre en partidos alternativos, nuevo liberalismo. Estuve con el doctor Enrique Parejo González haciendo política, con Iván Marolanda Gómez. En fin, estoy en el polo democrático desde el 2011, soy su candidato a este cargo. Yo he tenido una vida pública siempre en defensa del patrimonio público, de un buen gobierno. He estado siempre en la defensa de lo público. Y en eso me he distinguido, pero también en el sentido de que en el Consejo de Pereira, que he sido tres veces concejal, siempre he dejado huella, siempre he tenido un gran reconocimiento hasta el 30 de junio, fui concejal. Y hoy aspiro a ser alcalde de Pereira para darle a esta ciudad un vuelco en la medida en que quiero hacer una administración transparente, una administración con cero corrupción, en méritos, y llevar a esta ciudad a una senda de progreso que se la merece. Muy bien, pues arrancamos con las preguntas. No tengo, yo no tengo investigaciones. Tenía una investigación por ahí de una denuncia que me habían colocado por Calumnia, un ex servidor público, pero eso se concilió. Se la traje en diaria en ese tema, cuando uno hace control. Hay otros que hemos denunciado y les hemos quitado la curula aquí, sin ningún tipo de temor, no. Muy bien, candidata López, entonces arranco con usted un número del 1 al 30 para que empecemos con las preguntas. 17. La número 17. ¿Qué sabe usted del programa Círculo Virtuoso que desarrolla el proceso Sociedad en Movimiento de las Universidades de la Ciudad y cómo estaría dispuesta a apoyarlo? Este es un programa que está liderado por la Universidad Tecnológica, es un programa al cual yo realmente pienso que como propuesta tiene que seguir ejecutándose. Estos últimos cuatro años faltó presupuesto, faltó articular. Cuando hablamos del Círculo Virtuoso hablamos desde la primera infancia hasta la media, incluyendo la universidad y articulándolo con el sector empresarial, con las instituciones técnicas y tecnológicas. Aquí lo importante es que cambiamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, es decir, que desde la primera infancia al niño le lleguen todas las ayudas que tiene que llegar y que vaya formándose hasta que finalmente llegue a la media, tenga trabajo, tenga estudio para el trabajo y se articule realmente con el sector empresarial. Es todo ese círculo para que finalmente los jóvenes al final tengan trabajo, tengan empleo y empleo de calidad y puedan tener un proyecto de vida en esta ciudad. Gran apuesta es casi que aumentar el presupuesto desde la Secretaría de Desarrollo y Competitividad y sobre todo hay que empezar a hablar de una articulación con realmente empresa, academia, sociedad civil, desde el sector público. Muy bien, candidato Carolina Bustamante. Uno del 1 al 30. La primera, la 1. La 1. ¿Quién financia su campaña? ¿Cómo se ha gastado y en qué lo ha invertido? ¿Esos gastos ya fueron reportados a las autoridades electorales? Bueno, en la Comisión Nacional Electoral tenemos reportado 35 millones. Nos faltan unos gastos de vallas que vamos a tener por los tres meses que hemos realizado todo este proceso. ¿Quién financia mi campaña? Las tarjetas de crédito, los créditos que tengo en los bancos y mi esposo. Seguimos con el candidato Botero. Por favor, díganos un número. 17. 17. Esa es la que acabamos de hacer con la candidata López. 18. ¿Qué es para usted el control social del gasto público? ¿Estaría dispuesto a someter a escrutinio las operaciones de gasto público en un eventual gobierno suyo? Por supuesto, además que es por ley. Eso no se discute. Eso hay que hacerlo y hay que poner en evidencia todo lo que se gasta. El control hay que hacerlo incluso desde el mismo despacho del alcalde o del gobernador donde se hace con cuadros de mando y congerencia de gestión día a día el control que tiene que hacerse. Y obviamente también se tiene que tener un fortalecimiento del control interno no solamente disciplinar, sino también obviamente de toda la actividad que se hace en el gasto público de cualquier tipo de dependencia. Y eso hay que tenerlo y es por ley, además. ¿Pero estaría dispuesto en ese punto específico a ir un poquito más allá de la ley? Quiero decir, hacerlo todavía más transparente porque para los ciudadanos y el ingeniero Crosswhite que ha sido veedor ciudadano lo sabe. A veces es muy engorroso acceder a la información. ¿Por qué? Porque ponen eso en la página en una maraña de información que es inaccesible. En dos ocasiones lo hemos hecho y la información tiene que estar presta para cualquier tipo de veedor o cualquier tipo de ciudadano. El ciudadano del común puede acceder a la información sin ningún tipo de información y ya lo hemos hecho. Con cuadros de control de mando lo hemos hecho y puesto al servicio público. Candidato Crosswhite, por favor, un número. 11. El número 11. ¿Qué hacer para que el 21% de los peruanos que se moviliza en motos se suban a megabus? ¿Y cómo hacer para que sea rentable su operación? Pues aquí hay un círculo ahí que no se cierra. Es que ni se montan los pasajeros y entre menos se monten, más transporte informal, no es solamente motos, más transporte informal, más motos y más viajes particulares. Entonces, aquí hay que cerrar, comenzar por una integración real del sistema que no se ha integrado en su totalidad. Los contratos tienen problemas graves en la medida de su cierre financiero, pero también que han estado desarticulados en el tiempo. Hay uno que se suscribió el año pasado en un consorcio a 15 años, o sea, comenzó a destiempo, y el otro que se vencía dentro de cuatro años fue el prorrogado. Yo creo que hay que integrarlo, hay que tratar de renegociar esos contratos de operación, y hay que hacer un esfuerzo fiscal desde la Administración Municipal para tener una tarifa diferencial, dar incentivo para que la gente se monte al vehículo de transporte masivo, porque es la solución al problema de movilidad de la ciudad. Diana, por razones de equidad no deberíamos hacer lo mismo que hicimos en el debate anterior, en el conversatorio anterior. Me refiero al tema del financiamiento. Es que lo contestó solo la candidata Carolina, y en realidad lo hicimos con todos los candidatos a la gobernación. Para ver quién financia su campaña. Sí, sobre todo quién financia. Pero me gustaría que las cámaras me ayudaran con una cosa. Podríamos enfocar los atriles del candidato Mauricio Salazar para preguntarle al candidato Mauricio Salazar, candidato, ¿quién financia su campaña? ¿Cuánto se ha gastado? ¿En qué lo ha invertido? ¿Esos gastos ya han sido reportados a las autoridades electorales? Ahora, la Cámara me puede ayudar a enfocar el atril del candidato Maya. Candidato Maya, ¿quién financia su campaña? ¿Cuánto se ha gastado? ¿En qué lo ha invertido? ¿Esos gastos ya han sido reportados a las autoridades electorales? Muy bien, ahora sí con los presentes. Y estas preguntas se están haciendo porque precisamente a través de las plataformas digitales está la gente preguntando dónde está Salazar y dónde está Maya. La respuesta es, aquí no están, aquí no llegaron, pero aquí fueron invitados para responderle a este auditorio. Y a los que nos escuchan y nos ven en la distancia. Candidata López, esa pregunta que hacíamos sobre el financiamiento, ¿en qué se gasta y cómo se compone? A hoy la campaña mía se ha gastado 130 millones de pesos. Una primera parte es con recursos propios y la mayoría es con un sector empresarial muy comprometido que quiere hacer grandes transformaciones en esta ciudad, incluido amigos y personas naturales que están ahí donando y apostándole a que esta campaña realmente avance, avance bien, con todas las posibilidades. Y yo sí le digo dónde está Mauricio Salazar, según tengo entendido, está en este momento convocando a una rueda de prensa. Esas son las cosas que nosotros como pediranos tenemos que reflexionar. O sea, llevamos más de siete debates y ellos no se han presentado. Cuando dicen que son los que están punteando, ¿cuál es la reflexión que vamos a hacer como ciudadanos? Tenemos que votar conscientemente, tenemos que votar propuestas. Uno se lanza a la alcaldía y uno tiene que mirar la hoja de vida, pero al mismo tiempo tiene que ver la parte programática, porque aún no lo nombran es por la parte programática. Esto hay que ponerle seriedad y que los ciudadanos entiendan. Quería preguntarle, usted dice, ¿apoyada por un sector empresarial financieramente? Tenemos amigos empresarios desde el punto de vista natural como empresarios, no sector empresarial, sino empresarios individuales que están financiando, ayudando a financiar la campaña. Pero digamos parte de los criterios de financiación es que yo puse un tope. O sea, máximo, máximo, unos topes mínimos para que finalmente no haya... ¿Cuáles son esos topes? Máximo 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Carolina Bustamante. Ya, Carolina nos contestó, candidato Botero. Bueno, nosotros todos los días nos reunimos para cada semana entregar a cuentas claras la información financiera que, como el Consejo Nacional Electoral lo plantea, se debe hacer. He gastado alrededor de unos 90 millones de pesos y he tenido un crédito de 100 millones del BBVA, pero también debo en algunas cosas alrededor de 30 millones de pesos para pagar, obviamente, lo que hemos trabajado en la campaña. El resto son con recursos propios lo que estamos financiando. Ingeniero Crossway. Yo aspiro a gastarme unos 15 millones de pesos. Me he gastado hasta el momento 9 y son recursos propios. Y además quiero dejar constancia ante todos los que nos escuchan que yo me he hecho elegir varias veces diputado, concejal, con una muy buena votación, haciendo un gasto poquito en contacto con la gente, en la actividad pública, en la actividad política. La política se hace de cara a la gente, luchando por la gente, peleando por la gente, que haya reconocimiento. Y soy convencido que no es posible gobernar bien mientras se reciban recursos de gente que tiene negocios con la administración. Eso es lo que nos tienen trampados en esto. Entonces, una cosa que a todos nos tiene que llamar la reflexión. Colombia debe cambiar en eso. Si no, no vamos a avanzar. Eso es una situación gravísima lo que estamos viviendo en Pereira. Gravísima lo que estamos viviendo. Y entonces yo llamo eso porque eso no se puede prestar tampoco para una especie de burla, en la medida que no hay plata. Y también decirle una cosa. Yo en estos días fui a hacer una consignación de un millón y medio en el banco y al lado estaban consignando uno de 30 de un candidato, pero es que no vino. Y en realidad uno ve la diferencia de lo que se ve acá. ¿Se encontraron en el mismo banco? Sí, la novedad es que están yendo los bancos, es que casi nadie hace fila en un banco. Sí, solo hay uno. Y la diferencia entre los aportes. Candidato Crosswhite, usted continuaba, ¿verdad?, en la selección de preguntas. ¿Me da un número, por favor, para la siguiente pregunta? Ah, comienzo, me regreso. Sí. Entonces, digamos, ya 19. 19. ¿Con qué argumentos apoyaría o desecharía usted esta aspiración de los pereiranos de convertir, o de al menos una parte de los pereiranos, de convertir todo el lote que ocupa el Batallón San Mateo en un gran parque, como aparecía en el Plano de Ordenamiento Territorial de 2006? Yo soy promotor con unos compañeros de una consulta popular que recogimos unas firmas para preguntarle a la ciudadanía si está, si mediante una consulta popular diga si está dispuesta, a prueba o no, que el gran lote donde está actualmente el Batallón San Mateo se destine para un gran parque. Esa es una pregunta que vamos a hacer, porque al final eso tiene que ver con el uso del suelo, y el uso del suelo en la ley 136 pertenece, cuando hay una gran transformación, los ciudadanos se pronuncian. En ese momento estamos en una controversia con el Consejo Nacional Electoral, no hemos podido resolverla, hay mucha lentitud, pero en el caso de ser elegido alcalde de Pereira, uno de mis primeros actos de gobierno es convocar a todos los ciudadanos a una gran consulta para que definamos el uso del suelo y destinar ese gran lote, ese gran predio que fue aportado por los ciudadanos de Pereira en los años 40 finales para el Batallón San Mateo para hacer el gran parque, esa es mi propuesta, y es una opuesta válida que viene de hace mucho tiempo, esto no es de campaña, desde hace mucho tiempo. Muy bien, ¿seguimos en ese orden, Yamit, o nos vamos de aquí para allá? De aquí para allá. Entonces, candidata López, un número. El dos. El dos. ¿Cómo va a ser su relación con el Consejo? ¿Cómo piensa plantear la gobernabilidad? Si no es con puestos y contratos, ¿con qué? Yo pienso que así, la gente diga que es una frase de cajón, es una realidad, como se hacen las campañas de gobierno. Yo soy una mujer independiente, con propuestas claras, y tengo clarísimo que es parte de la articulación con el Consejo para poder trabajar y gobernar bien. Lo primero es que hay diez políticas públicas en este momento que tenemos que ejecutarlo, y el Consejo finalmente es el que tiene que hacer el control político y hacer el seguimiento para que eso finalmente se ejecute. No hay marmelada. Yo pienso que cuando uno llega independiente, el Consejo tiene que cumplir su función de control político, tiene que cumplir su función de legislar y regislar para los ciudadanos, y yo como alcaldesa de la ciudad, tengo que ejecutar los presupuestos de manera impecable, con presupuestos, con proyectos claros, y obviamente con toda la pertinencia, con toda la experiencia y con todo el conocimiento de la administración. ¿Me permite hacer una contrapregunta, candidata? Yo vengo con alguna frecuencia a esta ciudad, y cuando veo su valla que dice honesta, como alguien que viene de afuera, digo, ¿y eso no es lo mínimo? ¿Eso no es lo obvio? Totalmente, y me encanta esa pregunta, Yamil. Es que no debería ser lo mínimo, finalmente, pero en estas campañas que usted está viendo, aquí la honestidad terminó siendo el sello de garantía para poder gobernar, porque yo tengo la experiencia, la capacidad, la firmeza, el conocimiento y la capacidad de gestión para gobernar esta ciudad, pero desafortunadamente la diferencia de las campañas es la honestidad. Tengo una hoja de vida intachable. La semana pasada en El Expreso, el mismo periodista me dice, le buscamos tanto, 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 y no le encontramos absolutamente nada, y al final está haciendo la diferencia para poder gobernar. ¿A quién le han encontrado? Cada uno de los candidatos que tenemos tienen algunas investigaciones, pero a mí no me gusta juzgar, yo digo que yo le dejo a las autoridades competentes, aquí hay muchas denuncias, no solamente viene desde los mismos candidatos, sino también de la misma comisión electoral, de garantías electorales, donde la semana pasada el gobernador y el alcalde denunciaron, la vicepresidenta también hizo denuncias, o sea, yo por eso sí exijo y propongo que las autoridades que tienen todos esos argumentos para poder denunciar, que realmente muestren cuáles son todas esas denuncias y cómo van esas denuncias a prosperar. Candidata, la 11. La 11. Esa ya estuvo, candidata, Gustavo. La 5. La 5 es la siguiente. ¿Qué opina de esta afirmación? En estas elecciones la puja está entre la alianza Gallo-Merec o el regreso de la clase política cercana al exsenador inhabilitado Carlos Enrique Soto. ¿Qué opina usted de esa frase? Mira, en mi valla y a mí tenemos sin maquinaria y sin corrupción. Definitivamente hoy debemos darle un relevo generacional y descontaminar la política. Entre, para mí, Carlos Maya y Mauricio Salazar son lo mismo. Unos apoyados por los Merec, Carlos Maya, y el otro apoyado por Soto. Estamos en lo mismo. ¿A usted la respalda, Juan Pablo Gallo? ¿A usted la respalda, Juan Pablo Gallo? No, no, no. Soy una mujer independiente. Por eso tengo el conocimiento y la autonomía de poder decirle a los pereiranos y mirarlos a los ojos, aquí hay una mujer totalmente transparente. No tengo apellidos políticos. No soy Merec, no soy Soto, no soy Gallo, no soy Patiño, soy Bustamante Zuluaga. Candidato Botero, por favor. Número 10. Dice, Pereira es la segunda ciudad en Colombia con índice de consumo de estupefacientes en entornos escolares. ¿Qué hará en ese sentido, además de usar las herramientas del Código de Policía? ¿Qué propone? No solo en entornos escolares. En Colombia de cada 100 personas 3.6 consumen, en Pereira de cada 100 personas 6.4 lo hacen. Ustedes dan ese informe en el mes de junio, inclusive. Es gravísimo el tema. Lo primero, tenemos que trabajar el tema de la drogadicción como problema de salud pública. Por cada 300 estudiantes en los colegios habrá trabajador social y psicólogo. Y un equipo de acompañamiento del sector salud que empiece a trabajar la prevención de la drogadicción. Para mí es fundamental. Aplicar el Código de Policía hay que hacerlo, pero esa es la estrategia que hemos tenido muchos años y no ha funcionado. Alejar obviamente, sí, con ellos, con esa herramienta, a más de 300 metros del consumo, como lo plantea obviamente la nueva legislación. El alcalde tiene que reglamentar el tema. Pero para mí el problema es de salud pública y tenemos que trabajarlo con un tema de prevención y de promoción de la salud para trabajar de la mano de los padres de familia, con escuelas de padres, no solamente involucrados de los estudiantes, sino también de los padres de familia, obviamente en la prevención del consumo de estados psicoactivas en Pereira. ¿Cómo se explican los candidatos, y me gustaría la respuesta de cada uno de ustedes, que sea Pereira la ciudad que represente el mayor consumo de drogas en Colombia? ¿Empiezo yo? ¿Por qué? Sigo, sigo. Mire, es muy sencillo. En Pereira no les ha interesado ni la salud ni la educación en los últimos años. Es que esto viene en aumento, en ascenso. Ni siquiera el control tampoco policivo. Las estadísticas son muy claras. En Colombia por cada niño invierten 310 mil povos en educación. Pedirle a la ciudad que menos invierte en Colombia con 118 mil povos por estudiante. Es la menos, la que menos invierte. Eso no permite hacer planes sociales de trabajo específico como lo que estamos planteando de prevención hacia la drogadicción. Y fuera de eso no hay ningún tipo de manejo de control, ni específico de que el alcalde esté todo el tiempo molestando para que la policía cumpla su función en materia de control de sustancias psicoactivas en la ciudad. Carolina. Yo tenía... Considero que hoy tuvimos en este periodo un alcalde de cemento y dejó abandonada la transformación social y el acompañamiento a las familias pereiranas. Hoy necesitamos una transformación social incluyente desde la educación. Desde la educación... La situación por la cual se llegó a esto es por desidia del alcalde actual. Para mí sí, abandono total, ausencia total. Yo creo que es eso, una falta de inversión pertinente en la educación, en la formación de los jóvenes. El tema de infraestructura de deporte, política de deporte. No hay una atención integral para el joven, no hay... Los entornos que nosotros hablamos como los parques o alrededor de los colegios no son seguros para nuestros jóvenes. Los jóvenes en este momento, todos los indicadores que yo hablo, los rojos están directamente a los jóvenes. Falta de empleo, falta de oportunidad, los emprendimientos fracasan, la formación en la media sobre todo no se está dando. Hay una deserción escolar casi que de la mitad. Arrancamos también desde la infancia, una baja cobertura en la primera infancia, o sea en el preescolar. No hay una atención integral, ni desde la promoción y la prevención en salud, ni en el tema de la formación del desarrollo humano, en la educación y mucho menos ya en la salud como atención. Entonces ahí tenemos que trabajar fuertemente. Candidato Cruz. En el año 2006, en este recinto se hizo un evento que presidió el investigador Luis Jorge Garay, con la gente, con Semana y con la gente de la Universidad Javeriana. Y se presentaron los primeros resultados en materia de drogadición y violencia de niñez, porque nosotros tenemos una tasa altísima de padres y madres que fueron al exterior para trabajar, porque aquí no había trabajo, aquí había crisis recogiendo. Y lo estamos recogiendo porque nunca hicimos caso de esas palabras. Y porque estos tipos se dedicaron todo el tiempo a hacer obras públicas, le invirtieron 150 mil millones a un parque temático que no da ningún tipo de rentabilidad, mientras los colegios y las escuelas se están derrumbando. Este año han cerrado cinco colegios porque se van a caer y no tenemos jardines infantiles. Entonces uno recoge lo que siembra. Entonces lo que hay que tratar es de recomponer eso con una política social de inversión adecuada. Deme un número, por favor, ingeniero, para una nueva pregunta. Para una nueva pregunta. Me parece que el 7 le llaves lo dio, ¿no? No, todavía no. Sí, señor. ¿Por qué en Pereira hay cifras tan altas de suicidio? ¿Qué diagnóstico conoce usted? ¿Cuál es su propuesta de salud mental, tanto en prevención como en atención médica? Concateno con lo anterior. Estamos recogiendo una situación. Y a estas personas no tenemos una voluntad de invertir lo que decía el médico Botero. Y me refiero a lo que él expresa. Tenemos que tener psicólogos y trabajadoras sociales en los colegios desde el primer día. Aquí, este año, cuando se presentaron la ola de suicidios en el técnico superior en otros colegios, cuando fueron a mirar, no habían nombrado los psicólogos ni los trabajadores sociales. Porque nombran a esa gente para hacer la politiquería local. Esto está lleno de politiqueros. Es que aquí no es sino politiquería. Entonces, al final, aquí lo que hay que invertir bien, tenemos profesionales excelentes, hay unas buenas rentas locales, desmejoradas mucho, pero hay unas buenas rentas locales y hay una obligación que tenemos con la niñez y la juventud. Aquí hay un gran desequilibrio social. Esto es una sociedad que tuvo una gran clase media, una gran clase media, pero este modelo, aupado con narcotráfico, aupado con lavado de activos y aupado con corrupción, está generando todos esos factores que hay que enfrentar con políticas sociales y con inversión. Muy bien, pues volvemos a empezar la ronda desde acá. Adriana López, un número. Once. Ya el once creo que... Sí, ya estuvo un año. Veinticinco. Veinticinco. Esto es pregunta de una empresaria de la construcción. El problema de control de espacio público. Cualquiera invade el borde vial, construye edificaciones que generan ilegalidad, competencia desleal, alto riesgo de accidentalidad sobre vías ya colapsadas, deterioro en la estética de la ciudad. ¿Cómo se compromete a controlar el cumplimiento de normas urbanísticas? Diana, aquí vamos a hablar de lo que es la administración, la institución. Nosotros llevamos en los últimos años, en el último año estamos en secretario de planeación. Entonces, nosotros tenemos un POT, que es un instrumento de planeación, que le faltan los estudios de detalle para poder aplicarlo en todo el territorio. Pero, ¿cuál es el problema principal de esta administración? Es que no tenemos ni control urbano, ni control físico, y mucho menos una secretaría de planeación. Entonces, cuando no hay un orden, cuando no se controla el territorio, se pasan todas las normas por encima. Yo soy empresaria de la construcción y todo lo hago de manera impecable, cumpliendo todas las normas, a pesar del descontrol y del desorden de la misma administración. No tenemos secretaría de planeación, no tenemos control urbano, no tenemos control físico. Hay que fortalecer la institución y tener secretarios con conocimiento, con experticia e idóneos para poder planear esta ciudad y controlarla. Candidata, ¿pero ese despelote es porque de verdad hay un caos en la administración y es un problema solamente de descuido o es porque el despelote le sirve a alguien? Se lo pregunto específicamente porque en Cartagena y en otras ciudades no aplicar las normas, permitir que unos construyan violando las normas, es de alguna manera favorecer a un cierto grupo. Con seguridad, el despelote le tiene que favorecer a alguien, pero es un tema de cultura de la ilegalidad. Por eso la gran apuesta y el gran trabajo de esta ciudad es eso. La cultura de la ilegalidad en todo, en el tema de movilidad, en el tema de espacio público, priorizando a los que ya tienen derechos en la invasión, no en la invasión, sino en la formación del espacio público. La cultura de la ilegalidad se está viendo en casi todos los sectores. O sea, unas competencias de legal para el mismo sector empresarial. Un detalle, nosotros hemos denunciado con un grupo de amigos unas construcciones que sabemos que es ilegal. La secretaria de planeación va y visita hace un año y no hace nada, porque desafortunadamente sí están favoreciendo a otras personas. ¿Y esas construcciones de quién son? No, o sea, digamos que uno no sabe, uno aspira. Por eso es que uno aspira que la alcaldía, las autoridades pertinentes sepan quiénes son. Uno ve comercio informal, o sea, digamos, cuando yo hablo de comercio informal, es que ponen una tienda en la verna, o sea, en una zona de espacio público y no pasa absolutamente nada. La administración tiene que fortalecerse, tiene que gestionar bien sus recursos y, sobre todo, tenemos que ser eficientes en el control. No tenemos, de verdad, el problema de los problemas más graves que tiene esta ciudad es que no hay secretaría de planeación ni control urbano para que la ciudad se organice. La candidata López, por favor, la candidata Bustamante, excúseme, por favor, un número. El 3. ¿Habrá espacio en su alcaldía para dirigentes políticos tradicionales que han controlado el gobierno local, como el caso del senador Merec y el ex senador Carlos Enrique Soto, para tener gobernabilidad? Por ningún motivo, absolutamente no. Por favor, candidato Botero, un número. 14. Su campaña cuenta con un código de ética y anticorrupción con parámetros claros y definidos. ¿La gente lo conoce? ¿Incluye el tema de contratación con el Estado? Pues es claro que nosotros, en ese sentido, no hay que tener un código, lo tenemos claramente definido, que no se puede hacer ningún tipo de actividad ilegal. Si uno en campaña es ilegal y transfiere eso al gobierno, uno es honesto o deshonesto, aquí no hay aguas tibias. Entonces, en eso tenemos claridad mediana. Por eso los recuerdos son propios y no tenemos ningún tipo de negociación con nadie. Por eso, incluso la clase política a mí casi nunca me ha apoyado. He sido gobernador y en ese escenario no estamos. No hay ningún concejal ni diputado en este momento que nos esté en esa tarea, trabajando de la mano en ese sentido. Entonces, no tenemos claridad de que si alguien va a invertir algún peso de dinero, o va a llegar algún peso de dinero para la campaña, no puede ser contratista del Estado. ¿Pero ese código de ética no está en este momento por escrito? Por escrito no, pero obviamente lo tenemos muy claro y siempre lo hemos hecho en esas condiciones. Candidato Crosswhite. El 3. Ya lo dije. Ya, candidato. Antes, digamos, el 1. Arrancaba también. También. El 4. También lo dijeron. Sí. Este es el 30. Está acertando usted todos los números. Haga la lotería, se lo recomiendo de verdad. Estoy haciendo chance. Estoy haciendo chance. Candidato Crosswhite, ¿cuál es su diagnóstico de la cobertura y calidad de la educación básica en la ciudad y cómo propone mejorar? Es una... Estamos en crisis en la educación, en todos los órdenes. Los indicadores lo muestran. Las pruebas a ver. La situación de inequidad en la ciudad se da en la situación de educación. Esta ciudad fue igualitaria en la medida en que cuando yo me eduqué, la educación pública era de altísima calidad. Estaba por encima de la privada. Hoy, para educar a los hijos, hay que pagar dos millones de pesos mensuales o si no, se queda por fuera de una movilidad y de tener un proyecto de vida. Por lo tanto, hay que invertir con recursos propios en el mejoramiento de la calidad. Hay que hacer los planteles educativos, hay que intervenirlo, hay que hacer una gran infraestructura física para que los jóvenes se sientan que pueden estar en un colegio. Hay que invertir de los recursos del municipio, ampliar con recursos propios una fuente importante de inversión. Hay que hacer más esfuerzo fiscal para llevar más programas del PAE porque solamente el 8% de los niños tienen destino o tienen derecho a alimento escolar. En fin, hay que invertir en la educación para sacar la sociedad adelante. Volvemos a empezar. Candidata Adriana López. Un número. 24. Número 24, Yamita. Esta pregunta se la plantea un empresario afiliado a la Cámara de Comercio de Pereira, pero creo que ya lo habíamos planteado, el tema del fortalecimiento del área de planeación. Podríamos pedirle otro número. Le pido otro número porque eso está enfocado básicamente en lo que dijimos del fortalecimiento del área de... Pero puedo complementar, porque es que no solamente la administración, digamos un área metropolitana. El área metropolitana en este momento está jugando un rol importantísimo para la ciudad porque es el que va a empezar a administrar todo el tema de catastro, actualizar todo lo que llamamos catastro multipropósito y finalmente ahí es donde nosotros vamos a tener los ingresos como administradores. Entonces, hay que fortalecer también el área metropolitana, no solamente en ese tema, sino también en el tema de movilidad integral desde Dos Quebradas, Pereira y La Virginia. El Instituto de Movilidad hay que fortalecerlo. Tenemos que el primer día, cuando yo sea alcaldesa, lo primero que tenemos que trabajar es cómo modernizar la administración pública, los institutos descentralizados para poder gobernar bien y empezar a hablar de la buena gobernanza, de la transparencia, información en línea. Nosotros ahí decía Yamil que es imposible tener en este momento indicadores. Uno cómo puede tomar decisiones pertinentes e importantes sin tener una información básica, ponemos una línea básica para poder tomar decisiones. Entonces, sí debemos trabajar en la modernización y en la buena gobernanza de la administración. Candidata Gustavo. Número 4. ¿Existe concentración de contratos en la actual alcaldía en una empresa que presta servicios de vigilancia o en algún otro sector? Me repites. ¿Existe concentración en la contratación en la alcaldía, ya sea en servicios de vigilancia o en algún otro sector? Mira, tuve la oportunidad de ser secretaria administrativa de la actual alcaldía. Y ya a mí tengo para decirle que el alcalde conformó un comité de contratación en el cual participaba el ordenador del gasto, en ese entonces de la secretaría administrativa, que era mi competencia, era el secretario de Hacienda, Carlos Maya. Y participaba la secretaria jurídica y su asesor privado, Mario Castaño, alias Cheche. Entonces, ellos tres administraban y contrataban. No teníamos voz ni voto porque entre cuatro personas que podían votar la contratación de seguridad, pues todo era positivo y solo tenía un voto negativo, que era el de Carolina Bustamante. O sea, la respuesta es sí. Y es en un 60% la concentración, ¿con qué grupo empresarial o con qué grupo de seguridad? Pues llevamos tres años de administración y la ha funcionado estatal. Perdóname una pregunta. ¿Usted, de esa experiencia que nos acaba de mencionar, encuentra que hubo irregularidades en la contratación? Más que irregularidades, yo pienso, mira, que la contratación no debe ser a dedo y deben haber oportunidades para todos los microempresarios y empresarios de la ciudad. Claro, candidata, pero una contratación a dedo es una irregularidad. No, yo no estaba de acuerdo en algunas... ¿Y la pregunta es si usted lo denunció? O sea, si usted ante algunos... Yo votaba negativo. Yo votaba negativo en algunas cosas que no estaba de acuerdo. Pero el deber de un servidor público es, si se da cuenta de que hay algo irregular en la contratación, es denunciar. Más que irregular, son cosas que son imposibles de pronto de pedir en algún contrato. Pero, pues, estaba de cinco, votábamos uno negativo y cuatro positivo. ¿Sabe usted cuál es la empresa que presta servicios de vigilancia en la que se ha concentrado esa... ¿Cómo se llama? Sí, Dianita, ya lo mencioné, estatal. Estatal. ¿De quién es estatal? Creo que son dos socios, Carlos... No recuerdo bien los nombres, creo que es Carlos, uno de los socios. Pero no Carlos Enrique Soto, ¿o sí? No, es Carlos, no recuerdo el apellido, no sé si alguno lo sabe aquí. Son unos socios. Un hijo de él es candidato al Consejo de los Más. Yo sé que es un señor, Carlos, pero Montoya. Montoya. Montoya, sí. Y hay concentración de la contratación de la que usted pudo... Sí, 100%. ¿Sólo en ese ámbito de la vigilancia o en otros sectores también, Carolina? Pues, Yami, yo hablo desde lo que vi es de la Secretaría Administrativa y pasó con seguridad. Llevamos tres años con estatal. Muy bien. Candidato Botero, por favor. El número 15. Número 15 dice el peaje Cerritos 2. Está ubicado en medio de la... En medio de Pereira, Cartago y separa del centro de la ciudad la zona urbana del corregimiento de Puerto Caldas. Como alcalde de Pereira, ¿usted estaría de acuerdo en mantener el peaje o cómo lo quitaría? Hemos planteado que el peaje sea trasladado a los límites con Cartago para que Puerto Caldas no tenga que pagar y las veredas vecinas no tengan que pagar el peaje. Pero el peaje, sí hay que tenerlo, porque ese peaje es el que nos va a dar la posibilidad de mantenerlo para financiar la doble calzada Cerritos, La Virginia, y es así sin peaje. Candidato Crosswhite, por favor. El 9. Debo reiterar esta pregunta, porque aunque se ha mencionado, no sobra. Hay dineros oscuros en la campaña, está el cartel del Norte del Valle financiando campañas, son ciertas las denuncias que en ese sentido ha hecho el alcalde de Pereira, el gobernador de Risaralda y la vicepresidenta de la República. Yo diría que en Pereira, en general, en todas las elecciones, hay dineros de dudosa procedencia, no solamente del narcotráfico, de las estructuras criminales locales, del lavado de activos, de los contratistas inescrupulosos, de los que concentran el trabajo, y que eso hace una sociedad antidemocrática muy poco transparente, y que al final conduce a lo que estamos viviendo hoy. O sea, yo creo que si esto no se corrige a través de la justicia, las próximas elecciones, que yo no creo que me toquen, yo diría que la situación va a ser mucho más grave, porque hay ausencia total de justicia. Aquí, yo no diría de qué cartel está, pero es que aquí la gente dice, ¿esto de dónde gastan tanto? Estas campañas como resisten más de un año, pero la campaña de Maya hace más de un año, viene operando, ¿eso quién lo financia? Una contratación en el municipio, que entre el año pasado y este, subió 42 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicio, funcionarios públicos en las campañas. Esto es un problema gravísimo. Yo no me atrevería a decir de qué cartel, hay muchos carteles, pero hay carteles de contratistas. Entonces, yo no sé cuál es más grave, si el del norte del valle, o el de los contratistas, todos son graves, todos son ilícitos. No tenemos la posibilidad de preguntarle a Carlos Alberto Maya y tampoco a Mauricio Salazar. Para quienes nos preguntan a través de las plataformas en las que estamos transmitiendo este debate, no asistieron. Candidata Adriana López, por favor, su siguiente número, ¿cuál es? Seis. ¿Cuáles son los actuales proyectos y políticas, cuáles de los actuales proyectos y políticas mantendría y cuáles no? Yo siempre he dicho que hay que construir sobre lo construido, las cosas que están bien, pues tienen que seguir ejecutándose. Parte de lo que un alcalde debe hacer, y en ese caso lo haría yo, es llegar a la administración, revisar cada secretaría, cómo está, cuáles son los proyectos que tiene. Pues hay uno que nos toca seguir, hay uno que nos toca seguir, que es el proyecto emblemático actualmente, que es el megacable. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser responsable con la ciudad y ese megacable no puede volverse un elefante blanco. Pero tenemos muchos retos con el megacable. Uno, que haya cierre financiero. Dos, que garanticemos que la ejecución sí se haga bien, porque empezó con diseños no completos, con diseños no definitivos, y eso es un riesgo en la ejecución, porque tenemos que saber la seguridad de la obra, cómo se va a tener. Y tres, la operación de ese megacable. Hay que integrarlo a todo el transporte público. ¿Ese lo continuaría? ¿Cuál por ningún motivo continuaría? ¿Política o programa del actual gobierno? La forma como se está contratando. En este momento yo le complemento lo que decía Crowduay, que el aumento de la contratación fue muy alta. Eso no tiene ningún problema si realmente son proyectos con impacto positivo para la ciudad. Pero es que eso va reflejado en 4.000 contratos. Entonces, el ingreso está totalmente atomizado. ¿Qué impacto positivo puede tener 4.000 contratistas en la ciudad? Uno no tiene que ser así o no así como tan detallado para saber qué es lo que está pasando con las campañas y qué es lo que está pasando desde la administración. ¿Candidata Bustamante? Siete. Ya está, candidata, el número siete. Catorce. Ya, quince. ¿También? Quince. También. Quince también. Dieciséis. ¿Dijo doce? No. Ocho, doce, doce. Doce, 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 pues, ya mí. Bueno, doce. ¿Usted sabe si hay concentración en la contratación de Pereira? Ya lo dijimos. Ya que estábamos, exactamente. No, entonces vamos a la dieciséis. Dieciséis. Se la hace un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Qué suma de dinero tiene proyectada en su presupuesto de gastos para el tratamiento de desecho final que corresponde a vallas, a fiches y contaminación visual que eventualmente haya dejado su campaña? Bueno, tengo muy claro, primero, cumplir la norma y la ley. Tengo alrededor de ocho vallas, muy bien ubicadas en la ciudad de Pereira. No entiendo cómo otras campañas, una valla vale tres millones seiscientos mensuales y algunos candidatos tienen más de treinta vallas. Tengo solo mil pendones y ya me han bajado quinientos. Entonces, lo tengo absolutamente claro. La buena administración de recursos y la capacidad que tengo para hacerla. ¿Pero tiene dispuesto un recurso para quitar esa contaminación visual de afiches o de cosas que haya puesto como propaganda política? Claro que sí. Los mismos cien millones que nos vamos a gastar en publicidad. Muy bien. Candidato Botero. Diecinueve. Ya está. Sí. Sí. Era lo del batallón San Mateo, candidato Botero. Bueno, entonces la veintitrés. Veintitrés. ¿Cuál es su estrategia de atención y de oportunidades a los miles de migrantes que llegan a Pereira? Colombia, en cincuenta años de conflicto, expulsó alrededor de cinco millones de personas, de las cuales más de dos o tres millones fueron a Venezuela y fueron atendidas allí. Hoy hay que hacer una reciprocidad. Doce mil trescientos o doce mil quinientos venezolanos que en área metropolitana tenemos que acogerlos de verdad. Obviamente trabajando con recursos de OIM, de OIM, de Migración Colombia y de gobiernos internacionales, e igual del gobierno nacional, a través de albergues tenemos que darles, por lo menos, las necesidades básicas, satisfáceselas para ellos. Y espero, obviamente, rápidamente que se resuelva el problema porque quieren retornar. Pero hay que atenderlos en forma adecuada, como seres humanos que son, y tratando, obviamente, de trabajar de la mano de ellos para que tengamos la posibilidad de brindarles los mínimos vitales a ellos. Le respondo, si me permite, a las redes, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. El candidato Alejandro García no se encuentra aquí, según el criterio que hemos establecido en las diferentes ciudades del país. Vamos hasta el candidato que tiene el último porcentaje, 5%, en adelante. El candidato Alejandro García aparece, según las encuestas que hemos tenido, con un 3%. Es la razón por la cual no está con nosotros. Candidato Crosswhite, por favor, un número. Hagámosle aquí con el 27. ¿Cuál es su estrategia de movilidad para una ciudad que en algunas zonas está colapsada? Pues lo primero es la integración del transporte, como hablamos anteriormente. Si no hay integración, no hay. Lo segundo es hacer obras de calidad. Tenemos problemas graves con los programas y los proyectos que está emprendiendo la administración. Se quedan a medias. Los estudios que se han contratado en las administraciones anteriores se fusilan, se cortan con tijera. El caso de obras acá que se han hecho sobre la Avenida de la Independencia. Lo que se está haciendo actualmente en el sector de Corales va a dejar otro conflicto. O sea, no solucionamos los conflictos. Lo que se está haciendo en la San Mateo. Yo creo que hay que hacer proyectos de calidad, como la ciudad los hizo en el pasado. Se hizo grandes proyectos. Lo adicional es una política diferencial de tarifa para que la gente monte y tener una oficina de movilidad y de infraestructura con personas de alta calidad de méritos. Porque, por ejemplo, hoy la Secretaría o el Instituto de Movilidad no tiene un solo ingeniero de tránsito y transportes y de movilidad que ya hoy es hasta un doctorado. O sea, es como calidad de gestión pública. Candidata Adriana López. Otro número. Nueve. Nos quedan pocos. Ya el número nueve está. Tenemos el diez. También. El diez también está. El ocho, trece. Catorce. Tenemos el ocho. El ocho, el trece. Tenemos el trece. A propósito, es sobre el megacable, pero como usted ya anticipó algo sobre el tema del megacable, muy simple. ¿De dónde saca los recursos? Para terminar esta línea y para las líneas que están proyectadas. Yami, no está más proyectado. Primero, yo no proyectaría más líneas. Que eso también es un tema que para mí es de deshonestidad o de mentira a la administración o a los ciudadanos cuando en los planes de gobiernos uno de los candidatos está hablando de tres líneas de cable adicionales. ¿De dónde sacan el presupuesto? Primero tenemos que tener la información. Nosotros como candidatos, inclusive los ciudadanos, no tenemos claro a hoy cuánto está costando la ejecución del cable. Sabemos que tiene más o menos, están hablando de 10 mil millones de pesos de sobrecosto, pero el proyecto no se ha terminado. Tenemos que hacer gestión. Seguramente no solamente en lo local, sino que nos toca hacer gestión a nivel nacional con el tema de movilidad, porque es que va integrado al megabus y tenemos que hacer la gestión a nivel nacional para poder terminar ese proyecto. Y no podemos dejarlo como un elefante blanco. O sea, la ciudad no perdería muchísimo si nosotros seguimos con el medio de cable y lo volvemos eficiente. Candidata Justamante, ¿20, 21, 22 o 26? 20. 20. En la Corporación Vigía Cívica consideramos que en el S Salud Pereira y en la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira Aguas y Aguas se ha aprovechado el régimen de administración conforme al derecho privado para evadir el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública. ¿Cuáles son sus argumentos para aceptar o desechar esta consideración? Bueno, hoy con tristeza vemos ya casi liquidada la empresa de aguas y aguas de Pereira, que es la única empresa que le queda a los pereiranos. Yo pienso que aquí es de una voluntad política, transparencia y honestidad y una alta gerencia en todos los procesos. Hoy la S de Salud Pereira y la Secretaría de Salud Municipal trabajan como islas. Hoy necesitamos articularlas, trabajar en equipo y de una forma honesta y transparente. Están desangrando las unidades intermedias, los puestos de salud están cerrados y hoy necesitamos fortalecer la salud de los pereiranos. Entonces, con tristeza veo lo que está pasando por los políticos tradicionales contaminando de corrupción las entidades que tiene nuestro municipio de Pereira. Candidato Botero, 13, 21, 29, 22. 22. Muy bien, la 22 es de un estudiante de la tecnológica. En Pereira existe un árbol por cada habitante. Curitiba en Brasil tiene 14, por ejemplo, por cada habitante. ¿Cómo mejorar esas cifras y reducir el déficit de la ciudad en este tema? Hay que hacer trabajos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es un plan de choque de resiembra, obviamente, y de reforestación. Acaban incluso de declarar sujetos de derechos al río Tun y tienen por obligación de los mandatos que da el Tribunal de Risaralda para el río Tun una reforestación desde la Laguna Lotuna hasta su desembocadura. Es un plan de choque que tenemos que trabajar para sembrar esos árboles alrededor. Pero cuando lleguemos allí, también tenemos a mediano y largo plazo crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para crear la Cátedra Educativa Ambiental desde los niños de las escuelas para enseñarles, obviamente, el tema de la reforestación y la restauración. Reserva desde los departamentos del país que menos deforesta, por su tamaño, obviamente, pero también hay deforestación en los municipios de Pueblo Rico y de Quinchilla para minería ilegal y para otro tipo de actividades. Tendremos con todos, incluso con los alrededores de Dos Quebradas y el área metropolitana, como alcalde metropolitano, la siembra de árboles no solamente en Puebla, sino en las áreas aledañas al... 13-21-29, candidato Crosswhite, por favor. Pues con el 13, a ver. A ver qué pasa. El estudio sobre el alumbrado público que contrató el actual gobierno de Pereira recomienda la búsqueda de un socio privado para prestar ese servicio con el argumento de evitar el endeudamiento del municipio. ¿Usted va a endeudar a Pereira para conservar las utilidades de la operación o privatizaría el servicio? Cuando fui concejal de Pereira, en 1999, demandé el contrato de concesión que hizo la administración Luis Alberto Duque. Fue un fracaso. Pagamos tarifa durante más de 15 años y nos entregaron un sistema obsoleto. O sea, la gente perdimos. No hubo interventoría, no hubo nada. Es un negocio que montaron unos personajes de Pereira que realmente hay que quitárselos. Logramos que se hiciera el estudio. Hoy pagamos energía por 3.300 lámparas que no existen. O sea, enriquecemos al proveedor de energía. Y fuera de eso, se están buscando un socio, un tanra enberto. Entonces, yo diría que no. Yo estoy por la defensa de lo público, en todo lo público. Y por lo tanto, es la ciudad la que debe acometer. Y tenemos con qué y con quién. La gente paga cumplidamente su tarifa mensualmente. Se recauda el 98%. Este año recaudamos alrededor de 18 mil millones de pesos del impuesto. Y vamos a hacerlo con la gente de Pereira para generar trabajo para los pereiranos. Nuestros seguidores, a través de streaming, les piden atención a la obra del aeropuerto, que es causal de emergencias en el conjunto residencial ya evacuado y la avenida del Pollo. ¿Saben ustedes de esta situación? También sobre la atención de la S-Salud de Pereira, el Hospital Cubo y el Hospital Kenner, que hay mucho problema para solicitar las citas. Y entonces, nuestra última etapa de esta ronda es que ustedes le pregunten a uno de los que está aquí o a uno de los que está ausente. Y entonces, empiezo con usted, candidato Coswhite. Y por favor, las cámaras atentas a la respuesta de los ausentes. Yo no me gusta en esta política, a pesar de que yo confronto, no he querido como confrontar mucho porque las realidades están ahí. Entonces, ¿para qué uno estar arañando sobre la herida? Pero yo sí quería preguntar públicamente hoy acá a todos y a Maya, si se ve bien que el alcalde de Pereira sea su jefe de debate, que actúe en una situación anómala de colocarle a sus contratistas una APP que se llama Contacto, que funcionarios de su administración acompañen a Maya las campañas y que realmente el alcalde silba como filtro para los contratistas que no están. Tenemos, y quiero advertir acá, que tenemos una denuncia ya muy, muy adelantada a organismos competentes, que no estamos en la carrera de que salga para la semana entrante, ni nada va a cambiar, esto lo cambia la gente. Por lo tanto, mi pregunta es esa, si Maya realmente se siente bien como ciudadano, como dirigente, si cree que se merece tener el día de mañana en el evento que gane ponerse la banda de esta ciudad como su alcalde, sabiendo que montaron toda una estructura de corrupción, de atropello a la democracia, a los derechos de todos nosotros a través del patrimonio público. Permítame, ingeniero, escuchamos la respuesta del candidato Maya. Ahí está la respuesta. Candidato Botero, ¿a quién le gustaría preguntarle usted, de los presentes o de los ausentes? Pues yo primero le preguntaría también al pueblo pereirano, qué están haciendo también, porque es que yo creo que en este momento el problema, a mí no me preocupan las maquinarias, me preocupa la indiferencia de la gente ante lo que está habiendo en la ciudad, y el ciudadano también es, la corrupción no es solamente de la gente que está en el Estado, la corrupción es de la gente indiferente, de la gente que no quiere participar y la gente cree que la política no toma decisiones por ellos. Está en juego el futuro de una ciudad y está en juego, obviamente, el futuro de sus hijos. Si queremos seguir igual, ni para qué les pregunto, porque esa es la respuesta de Maya y de Salazar, pero la pregunta es a la gente, al pueblo pereirano, ¿para dónde vamos? Candidata Bustamante. Bueno, quiero utilizar estos minutos para decirle a Pereira que voten informados, estamos a 10 días, ya nos han escuchado, aquí tenemos otros candidatos con hojas de vida buenas, con conocimiento, con experiencia y con idoneidad. Hoy necesitamos ganarle a esas vallas y pendones, necesitamos realidades, necesitamos una alcaldesa de carne y hueso que genere confianza, generar esos lazos afectivos con las comunidades porque están totalmente ausentes y por eso coloco a disposición mi hoja de vida, no tengo ninguna pregunta para los candidatos visibles. Candidata López. Yo, Botero, ahí compartimos, la pregunta también es para los ciudadanos. O sea, cuando Diana y a mí arrancaron la intervención y dicen que los que están punteando, a pesar de que los sondeos que tenemos nosotros es que yo también ahí voy de segunda, los que van punteando son Mauricio y Maya, si la pregunta es para todos los que nos están viendo. O sea, ¿qué están haciendo para eso? Si van a seguir votando por un mercado, si van a seguir votando por un evento, con músicos en los diferentes parques, incluyendo a muchos empresarios que creen que son votos de opinión y que se están realmente también van en el mismo sentido, o a muchas personas que pueden votar conscientemente y que les parece muy chistoso que no estén acá, que eso es una falta de respeto, que no estén en los debates de turismo, que no estén en los debates de habitantes de la calle, que no estén en los debates de salud, de deporte. O sea, ¿de qué se trata esta democracia? Está en riesgo la democracia. Y este 27 de octubre se van a tomar decisiones muy, muy importantes y finalmente son los ciudadanos los que tienen que decidir y decidir bien. Después no digan que por qué la corrupción son los políticos. La corrupción empieza también de cómo nosotros estamos votando. Por favor, despidamos a nuestros candidatos con un aplauso a los que sí aceptaron esta convocatoria. Gracias a ustedes, gracias a quienes nos han apoyado en Argumentando País, Caracol Radio, W Radio. El próximo es por los candidatos de Bogotá, el día 24 jueves de octubre. Gracias, candidatos. Muchas gracias. Gracias, candidatas. Gracias a la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias a la Universidad Tecnológica de Pereira, a la Gran Ferretería y a Paseo del Prado Centro Comercial por hacer posible esta convocatoria, pero también a la Cámara de Comercio por ser nuestra anfitrión. Gracias a nuestros oyentes en las frecuencias de W y Caracol y a quienes nos sintonizan a través del streaming. Gracias. 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 Gracias.